Después de un tiempo vuelvo a este país que me impresiona demasiado por su alta riqueza cultural, histórica y gastronómica, recibiendo de una manera cálida como siempre, teniendo la oportunidad en este caso de conocer otros sitios diferentes, donde su patrimonio arquitectónico, histórico, gastronómico, paisajístico y aventurero fueron aspectos claves durante mi visita en México, lugares en los cuales les voy a recapitular durante esta experiencia de viaje, así que bienvenidos. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, feliz de no estar acá en este nuevo destino, que es la Ciudad de México, un lugar increíble. Tengo la oportunidad de venir a este lugar en el año 2018, pero quedé con las ganas de volver a venir, así que esta es la oportunidad de regresar. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este video de hoy y les voy a preparar muchas sorpresas. Voy a ir a otros sitios de México donde la gastronomía, la naturaleza y la historia juegan un papel fundamental en estos sitios. Así que muchas gracias, en este momento me encuentro en el área del Museo Antropológico. El Museo de Antropología, cuando era la primera vez, me sorprendió demasiado. Entonces voy a volver. Hoy va a ser día de museos. Hacia atrás se encuentra el bosque de Chapultepec, un bosque muy conocido en esta ciudad. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Feliz acá. Y vamos a comer, a conocer y a hablarles de geología, por supuesto, en estos videos que voy a hacer durante mi recorrido a México. Así que muchas gracias por acompañarme y les estaré mostrando cosas interesantes de lo que vaya encontrando. El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964. Ideado como un espacio para recopilar toda la herencia indígena que habitó la región que conforma actualmente el país de México. Está compuesta de 22 salas temáticas, que refleja las tradiciones, costumbres y arquitectura de las comunidades que habitaron la región de México hace milenios atrás. Es un museo que recibe miles de visitantes de diferentes partes del mundo. El costo de la entrada es de $85 pesos mexicanos, donde puedes acceder a todas las salas temáticas sin ninguna restricción. No está permitido el uso de la cámara fotográfica con flash, siendo esta la única restricción para el registro audiovisual de las esculturas que puedas encontrar. Para la entrada hacia el museo puedes contratar guías turísticos o visitas guiadas. Donde te dan un contexto un poco más a detalle acerca de la historia de las exposiciones que hay en las diferentes salas. Bueno, como ustedes saben, México está caracterizado por ser una zona volcánica, principalmente los alrededores de la Ciudad de México. Se encuentran muchos volcanes, entonces este material que ven acá es obsidiana, es como un vidrio, el cual usaban las comunidades para hacer objetos filosos, cazar y todo este tipo de indumentaria. Wow, muchachos, miren estos restos de mamú en este sitio. Wow, genial, genial. Wow, miren esos colmillos. La dimensión de colmillos de este animal y su tamaño era algo gigantesco. Maravilloso. El museo cuenta en total con 11 salas temáticas, donde plasma las diferentes comunidades y localidades que hicieron parte de los tíos indígenas durante la época colonial y milenios atrás. Dentro de las cuales, las más recomendables a mi gusto personal corresponden a las salas cultural teotihuacana, mexica, maya y la sala etnográfica ubicada en la planta superior. Hola, ¿qué tal? Estamos acá adentro ya en el Museo Sumaya y vamos a ver qué encontramos de escultora, de interesante. La entrada es gratis para que lo tengan en cuenta, no tienen que pagar, si le cobran, no. Alguien los está timando, estafando. La entrada es gratis. Entonces vamos a ver qué encontramos y recuerden usar el tapabocas para entrar. El Museo Sumaya fue inaugurado el 29 de marzo del 2011, patrocinado por el empresario mexicano Carlos Slim y honra a la memoria de su esposa llamada Sumaya Donit, esposa del empresario fallecida en el año 1999. Esta estructura fue diseñada por el arquitecto Fernando Romero, con la idea de generar una estructura que no tenga caras a las fachadas, formándose alrededor de un cilindro, cuya idea era recordar las obras escultóricas de Rodin, escultor francés considerado como padre de la escultura moderna. El costo de la entrada es gratis y por lo general presenta un horario de atención entre las 10 y media de la mañana y 6 y media de la tarde. Este museo cuenta con un vestíbulo y seis salas, las cuales se encuentran en los diferentes pisos que tiene el museo, donde vas ascendiendo a través de un pasillo con forma espiral, encontrando obras inspiradas en el arte asiático, novo hispano, impresionismo, arte mexicano y la era de Rodin. Hola, ¿qué tal? Bueno, para contarles dónde me estoy hospedando, me estoy quedando en el sector Roma Sur. Es la zona central de México, es un lugar agradable, donde puedes encontrar zonas comerciales, una estación de buses que tiene conexión con diferentes líneas del metro. Entonces, es un sitio muy bueno para transportarse. Bueno, les cuento mi osadía para llegar acá a México y resulta que no me van a dejar entrar. ¿Por qué? Cuando vas a entrar a México necesitas hacer un preregistro en la página de inmigración del gobierno mexicano. Y bueno, ingresé toda la información correspondiente y resulta que cuando llegué a inmigración me dijeron qué actividad económica tenía. Yo soy geólogo y resulta que me estaban pidiendo soporte a esto. Y no me van a dejar entrar por esto. Mi otra razón que les dije fue que ya había comprado unos tiquetes aéreos para ir a otras ciudades de la Ciudad de México. Y afortunadamente me dejaron entrar, pero me dejaron un rato y están muy estrictos al momento de ingresar acá a este país. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tengan sus soportes de etiquetes de viaje, hospedaje, todo. Todo, todo, tenganlo soportado para que no tengan ningún inconveniente al momento de ingresar. Bueno, estoy acá en un paradero de bus. Y este es el paradero de bus más cercano donde me estoy hospedando. Y bueno, pueden usar estas máquinas para reclamar su tarjeta. Esta tarjeta que tengo acá. Y esta tarjeta tiene un costo de $21 pesos mexicanos. Y la tarifa del viaje vale $6 pesos mexicanos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al momento de comprar la tarjeta, la cual ya tengo, le das compra y deposita los $21 pesos. Ya sea a través de monedas, billetes, lo que quieras. Y ya tienes tu tarjeta. En mi caso, voy a recargar mi tarjeta. Como pueden ver acá. La posiciono en este compartimiento. Y me dice qué método de pago voy a realizar. En este caso, voy a depositar algunas monedas para que lo vean. Y me dice saldo ingresado, $24 pesos mexicanos. Le doy recarga. Recarga finalizada. Y listo, ya recargué mi tarjeta para viajar en bus. No sé si puedo usarla para el metro, voy a preguntar. Pero ya saben, en el caso de utilizar este tipo de medio de transporte acá al médico. La Ciudad de México cuenta con una cantidad aproximada de 20 millones de habitantes. Por lo cual, necesita un sistema de transporte de grandes dimensiones para transportar a la mayoría de las personas que habitan la ciudad. El transporte público en la Ciudad de México cuenta con metro, tren ligero, metrobús, trolebus, taxis, etc. Cubriendo la mayoría de las rutas en la ciudad para garantizar un buen servicio a la ciudadanía. En mi caso, me transporté mediante el uso del trolebus y metro subterráneo, usando mi tarjeta de movilidad integrada, la cual te ahorra tiempo, evitando realizar largas filas y llegar a tu destino lo más rápido posible. Bueno, estamos ya en otro día acá en México. En este momento estamos en el Zócalo de México, como se puede ver acá atrás. En este momento estoy haciendo un free walking tour. Se lo recomiendo. Es muy bueno asistir a estos tours y conocer un poco de la historia de México. Entonces, estoy acá asistiendo a estos tours y a aprender y a decirles a ustedes acerca de la historia de México. Entonces, acompáñenme y a mostrarles lo que podemos encontrar. En Ciudad de México puedes encontrar muchas visitas guiadas a diferentes lugares representativos de la ciudad, desde tours gastronómicos hasta tours nocturnos, mostrando las diferentes tradiciones y culturas de los mexicanos. Para mi caso, decidí tomar un tour gratuito con el objetivo de ahorrar algunos pesos e invertirlos en otros tours que tenía destinados hacia la ciudad de Oaxaca. Personalmente, considero que fue una experiencia aceptable durante el tour, porque te permite contextualizar un poco acerca de la historia del centro de la ciudad y su principal arquitectura. Si quieres tener experiencias más personalizadas, información un poco más detallada, sí te recomiendo pagar un tour turístico, ofrecidos por diferentes agencias, las cuales en su mayoría son recomendables. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá ahora ya en el Palacio de Bellas Artes, acá a mi fondo. Este palacio es una de las esculturas más importantes de todo México. fue construido en el año 1940 más o menos, pero tuvo una etapa donde fue interrumpido. ¿Por qué? Durante la presidencia de Porfirio Álvarez, un presidente de México, durante ese entonces tuvo una revolución mexicana. Entonces, debido a ese tiempo de interrupción, solo se construyó las fundaciones, la estructura en sí. Después, el siguiente presidente, que no recuerdo el nombre, siguió con la construcción. La construcción de este edificio es básicamente a base de marco. Entonces, su costo de construcción durante entonces fue algo costoso. Entonces, aquí es como uno de los lugares donde se concentra los mayores eventos artísticos acá en Ciudad de México. También puedes encontrar obras muralistas como de Diego Rivera, las cuales muestran un mural muy bonito y otros tipos de eventos donde puedes disfrutar en este lugar. Así que, súper recomendado que vengan acá y pueden hacerlo a través de un free walking tour, como lo hice, y te explican muy bien acerca de la construcción e historia de este palacio. Bueno, hola, estamos acá desde la Torre Latinoamericana, el edificio que les mencioné previamente, y acá tenemos una panorámica 360 de la Ciudad de México. El costo de la entrada es 160 pesos durante este año. Y, bueno, vamos a ver una panorámica de lo que podemos ver desde acá. La torre latinoamericana se construyó a principios del año de 1956, siendo inaugurada oficialmente el 30 de abril del mismo año. Al momento de su inauguración, este edificio era el más alto de Latinoamérica hasta el año 1972. Esta estructura se caracteriza por tener un fuerte material en acero durante su construcción y por sus fuertes pilotes, resistiendo un sismo durante el año de 1957. Sin embargo, la prueba más dura la tuvo durante uno de los sismos más grandes que ha ocurrido en la Ciudad de México en el año de 1985, donde se registró una escala de Richard de 8.1 grados, cuya duración aproximada fue de 2 minutos. Actualmente se le considera uno de los edificios más seguros de la ciudad. Como les había mencionado previamente, México se ha caracterizado por esas formaciones volcánicas. Estos tipos de geoformas se asustan en esos tipos de formas volcánicas que podemos encontrar acá, en estos sectores. y allá de acá va a ser Bellas Artes. Bueno, aquí pueden ver el Zócalo, donde empezamos nuestro Free Walking Tour. Esto es en dirección este. Pueden ver la dimensión de lo que es esta ciudad. Es gigante. Definitivamente México me sorprendió de nuevo, por su gran inmensidad y tantos sitios por visitar, los cuales no pude estar en todos, debido a mi corta estancia en esta ciudad. Pero tuve la oportunidad de nuevo de observar su arquitectura, probar su comida y disfrutar de la riqueza histórica con que cuenta esta ciudad. Así que gracias México por recibirme de nuevo. Y ahora nos vamos a visitar a otros dos lugares que estaba esperando llegar a visitar, en los cuales les relataré mi experiencia hacia estos destinos en los siguientes videos. Así que, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!